Información de último momento desde Tucumán, la imagen de los jugadores de Vélez, Marcelo. Sí, ahí están Nacho, detrás de las autoridades judiciales. Hablamos de Osorio, hablamos de Sosa, hablamos de Florentini y de Cufré. Exactamente, Marcelo. Ahí están los jugadores de Vélez, están los abogados, está el fiscal, están los jueces. ¿Qué se está definiendo? Si los jugadores de Vélez quedan procesados, con o sin prisión preventiva, se quedan presos en Tucumán, el juez accede y le da algún tipo de beneficio en cuanto a una prisión domiciliaria, una tovillera electrónica, pueden regresar a Buenos Aires y sobre todo, esto es muy importante, ¿cuál va a ser la imputación? Primero, el delito es abuso sexual agravado que tiene una pena de 8 a 20 años de prisión. Agravado por el acceso carnal, agravado por ser más de dos personas, agravado por el consumo de algún tipo de sustancia y agravado por la indefensión de la víctima. Y sobre todo, ¿qué rol cumplió cada uno de ellos? La pregunta es, ¿la fiscal va a sostener que los cuatro son culpables o Sosa, que no habría participado del abuso sexual, podría tener una calificación inferior? Es el que está a la izquierda, Sosa, al lado del brazo derecho de seguridad. Quiero contar, a ver si esto lo podés ratificar. La denunciante está vía Zoom, la denunciante está de manera electrónica. Tengamos en cuenta que la defensa de la joven que hace la denuncia pide una protección especial. Por eso fue muy extraño lo que sucedió hace dos días cuando se hizo Cámara Gessel. Cámara Gessel es un sistema para menores de edad. A muchos lo sorprendió, pero le dieron ese beneficio a la víctima por el impacto de la denuncia y del caso. ¿En cuánto tiempo se define esto? ¿En minutos? Se define en minutos. Bueno, en instantes vamos a estar nuevamente con este tema. Ahora nos vamos... ...